hola amigos soy hero 39 y para aquellos que seguís mis vídeos pues habrás observado que últimamente he cambiado de terminal he cambiado a esta con esta franja aquí roja y es una terminal peculiar peculiar que en principio se me instaló pues vamos a ver yo la instalé desde el centro de software se llama tmux vamos a verla en el software center para que veáis es terminar multiplexer y en principio no tiene nada de especial aparentemente pero luego tiene la opción de dividir las ventanas a nuestro antojo y eso es lo que lo hace interesante puedo tener cuatro terminales en una puedo ampliar una de las cuatro escribir en ella restaurar la otra terminal realizar cuatro procesos puedo seguir dividiendo todas las veces que quiera y y bueno luego tiene otra serie de preferencias de las normales de perfiles puedo cambiar el fondo el color la fuente y luego tiene más funciones que tiene aquí sus atajos de teclado que la verdad y ya no le prestado mucha atención tiene unos plugins que voy a activar porque tiene esta es terminator perdón no este mux es terminator pero vamos la más interesante que me llamó la atención es esta de poder dividir el terminar en varios terminales porque te da la opción te da mucho juego esta podemos cerrarla podemos siempre volver a tener una podemos tenerla así en dos terminales con dos procesos diferentes es terminator que también la tenemos en el centro de software terminator esta es múltiples terminales en una ventana y la veo efectiva y por tanto me quedo con ella se pueden personalizar comandos se pueden establecer comandos nuevos personalizados como si fueran alias monitorear actividad y tomar una instantánea del terminal una captura de la imagen del terminal ya os digo que me ha convencido porque también se puede abrir una solapa y tener dos terminales en una parte que luego se puede dividir cada solapa tiene infinidad de combinaciones y luego efectos de de utilización pues funciona 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 como cualquier otro terminal en el momento en que cierro está a ver agrandar terminal estoy puedo ejecutar en segundo plano el update cerrar esta y volver a la otra es decir es una terminal multifunción que es bastante útil os la recomiendo por lo menos que la probéis estaba mirando que tenía un email para aprovechar y contestar por si era una pregunta pero no era de publicidad maldita publicidad bueno un saludo y espero que le echéis un vistazo por lo menos que es interesante a mí me gusta y es práctica esto de poder dividir las ventanas en varias es práctico aunque ya vimos otras opciones de ese tipo y así con la fuente en grande a mí para grabar los vídeos me viene muy bien porque se ve con claridad pues un saludo igual le cambió el calor voy a cambiar el color porque este color grisáceo quizás quizás poniéndole un amarillo me vaya a gustar más a ver tendría que reiniciar el terminal nos sigue el texto a ese es el background lo que he cambiado ha sido el background no no el terminal el background lo voy a poner en blanco el rojo no me gusta lo voy a poner en negro aceptar esto en blanco y el color de la fuente el color de la fuente es el que puedo variar vamos a darle un verde el título de la del terminal queda así me gusta más que en rojo aquí te escribe el número de terminal así en negro me gusta más pero no consigo cambiar el color de la fuente a ver profiles color del cursor blog bueno este es el color del cursor colors aquí uso el color del sistema no gray on black vamos a poner orange on black es naranja pues este mismo está bien en naranjita a ver voy a hacer un upgrade así se ve mejor si lo que quiero es que se vea bien que se vea bien cuando escriba comandos y demás si tengo que dividir el terminal pues lo divido así está bien pues nada más hasta aquí este vídeo terminator si os gusta un saludo y hasta el próximo